Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gran placer estar con ustedes esta tarde e invitarlos a esta conversación sobre el futuro de la seguridad social en América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, la epidemia de COVID ha puesto de manifiesto, yo diría que ha desnudado, muchas de las brechas estructurales que existían en la región. Una de ellas es la falta de un buen sistema de protección social integrado, con carácter universal, que permita proteger a todas las personas cuando ocurren shocks de todo tipo, pero sobre todo cuando ocurren shocks de la magnitud que estamos viendo hoy en día con la pandemia. Hoy en día estamos enfrentando esta dificultad, esta emergencia sanitaria con un sistema de protección social que tiene, por un lado, una serie de personas protegidas, los trabajadores formales, que en principio tienen un seguro de salud, que tienen acceso a un seguro de desempleo en principio o algún tipo de protección si se quedan desempleados y que, por supuesto, están contribuyendo y tienen algún acceso, vamos a hablar de eso, pero algún acceso a una pensión. Y por otro lado tenemos el resto que tiene, en algunos casos, programas alternativos, pero a veces no muy buenos, a veces nada, y que entonces están enfrentando una situación tan complicada como esta, a la merced un poco de los elementos. Y valga decir que en muchos países los gobiernos anticipando esta necesidad han salido con mucha fuerza a ofrecer algún tipo de programa de corto plazo, de emergencia, bonos de emergencia en casi todos los países para trabajadores del sector informal, que de alguna manera han tratado de paliar esta situación. Habiendo hecho esto, creo que nos damos cuenta todos de que es un poco un remedio, como aquellos que dicen, saliendo tarde y saliendo no de la mejor manera, y sobre todo, digamos, no tenemos las tuberías establecidas para poder llegar a toda esta gente, entonces nos está costando mucho encontrar quiénes son, dónde están, cómo les podemos apoyar. Por otro lado, para aquellos que son formales, también nos damos cuenta que el sistema tiene muchas deficiencias. El seguro de desempleo cubre a unos pocos, generalmente a los trabajadores más estables en unos pocos países, el resto también sigue un poco a la merced de los elementos. Y por otro lado, el sistema, la caída en el empleo y en las contribuciones está mermando la posibilidad de unas pensiones futuras, que por otro lado, ya, digamos, teníamos problemas de ahorro, de bajo ahorro en las pensiones, con los cuales estamos, de alguna manera, está lloviendo sobremojado. De todo eso, de cómo hacer, cómo salir de este entuerto que tenemos en la región y que de alguna manera comparten casi todos los países de la región, con más o con menos, digamos, pero que en principio tenemos una región que tiene un sistema de protección social tremendamente fragmentado en diferentes programas, sus programas, muchas veces con escasas complementariedades entre sí. Para hablar de todo esto y cómo salimos, cómo aprovechamos esta oportunidad para salir de esta crisis reforzados, y, por otro lado, tengo hoy el privilegio de contar con dos invitados de excepción. Por un lado, me da mucho gusto presentarles a Santiago Levy. Santiago no necesita, en principio, presentación, pero él fue, en este momento, es miembro senior del Programa de Economía y Desarrollo Global de la Brookings Institution y presidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe. Por otro lado, fue, del 2008 al 2018, fue vicepresidente de Conocimiento y Sectores del Banco Interamericano de Desarrollo y ha tenido numerosos cargos, entre ellos ha sido, digamos, ha sido viceministro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, y, en ese tiempo, mientras estaba allí, fue el padre intelectual de un programa muy conocido, el programa Progresa de Salud, Nutrición y Educación para las personas más vulnerables del país. Me gustaría también darle la bienvenida a David Tuesta, igual que Santiago, David Tuesta necesita muy poca presentación. David es ahora miembro del Instituto Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, fue ministro de Economía y Finanzas en el Perú y, previamente, fue economista jefe de inclusión financiera en el Banco BBVA, como decimos en España, BBVA, y también estuvo en la CAF como director de Asuntos Estratégicos. Así que, tenemos, me da mucho gusto, ambos son doctores en Economía, me da mucho gusto, creo que tenemos a excelentes personas para conversar sobre este tema, así que, bienvenidos, ambos. Quisiera invitarles a destapar sus micrófonos, solo recordarles que los tienen cubiertos. Y me gustaría, entonces, empezar esta conversación con los dos. Les hago una pregunta y ustedes deciden qué orden quieren contestar. Pero, básicamente, me gustaría empezar esta conversación preguntándoles, Santiago, David, ¿por qué tenemos un sistema de seguridad social con una cobertura tan baja y tan desigual? ¿Existe algún pecado original? ¿Qué se concibió mal? ¿Por qué no hemos conseguido tener un sistema de amplia cobertura? David, ¿o quieres que comience lo que tú me digas? Vamos, si quieres, vamos. Arranco yo. Muchas gracias por darme la palabra, Santiago. A ver, yo creo que acá se genera todo un círculo virtuoso, ¿no? Virtuoso no, vicioso. No sé por qué estaba con la palabra virtuoso. Un círculo vicioso, ¿no? Tienes, primero, una baja y mala distribución de cobertura que refleja, fundamentalmente, un sistema de seguridad social que, históricamente, ha estado basado en el empleo. Y, dadas las características que tiene el mercado laboral en nuestros países y que se ha ido agudizando a través de los años, pues, fundamentalmente, tiende a coberturar un porcentaje bastante bajo, ¿no? Que es, fundamentalmente, este empleo que llamamos formal. Y, por tanto, el resto, la gran mayoría, en muchos países, llega a ser, llegan a tener niveles de 60, 70, hasta 80 por ciento, en algunos casos, pues, quedan sin ningún tipo de aseguramiento para típicas situaciones, ¿no? Que presenta uno a lo largo de su vida, ¿no? Que puede tener problemas de salud, puede perder el empleo y, finalmente, puede caer en pobreza en la vejez. Esto que son tres ocurrencias, ¿no? Que, si no cuentas con una protección social amplia, pues, tiendes a generar, pues, una circunstancia compleja, ¿no? Y, adicionalmente, para cerrar, está el tema del financiamiento, ¿no? Es decir, buscamos, en muchos casos, pues, financiar estos beneficios con tus ahorros, ¿no? O tus cotizaciones en el mercado formal, pero, a veces, buscamos también dar beneficios, ¿no? Desde el Estado para hacer que las pensiones sean más justas, ¿no? Los políticos, a veces, tratan de plantear ese tipo de medidas. Y este tipo de políticas, al final, lo que hace es reforzar más la mala distribución, porque tiendes a dar beneficios o pensiones, en este caso hablando de pensiones, más altas, a colectivos que ya residen en pensión, ¿no? Y, con lo cual, incluso, haces más agudo el problema de una mala distribución, ¿no? Entonces, que es otro de los problemas que, seguramente, hablaremos más adelante, que es el financiamiento y la insostenibilidad de algunos sistemas de pensiones, justamente por este problema. Gracias, David. Santiago, ¿tenemos un pecado original? Yo creo que sí. Bueno, en primer lugar, gracias, Carmen, por la invitación. Y un gusto, David, compartir esta plática contigo. América Latina, primero Argentina, Uruguay, los países de Sudamérica, en los 30s del siglo pasado. Posteriormente, los países andinos, México, Centroamérica, en los 40s y los 50s. importaron un conjunto de instituciones en su diseño de la seguridad social que venían de Europa, bajo la expectativa de que el desempeño de las economías latinoamericanas iba a parecerse al desempeño que tuvieron las economías europeas. Este conjunto de instituciones era, lo comentó parcialmente David, un sistema de protección social asociado a la figura de trabajo asalariado y un financiamiento de los mecanismos de seguridad social, particularmente los seguros de salud, las pensiones de retiro, los seguros de invalidez, de muerte, a través de impuestos proporcionales a los salarios que se iban a bautizar como contribuciones a la seguridad social y se iban a dedicar a estos propósitos. Bajo la expectativa, en 1940, en 1950, que el trabajo asalariado iba a ir creciendo, 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 progresivamente hasta cubrir a toda la población y lograr tener seguridad social para todos. Ese pecado original fue no entender que un sistema construido alrededor de la figura del trabajo asalariado no iba a funcionar bien en América Latina y posteriormente ese sistema, que no dio los resultados que quería tener, fue parchado en muchas ocasiones de maneras que agravaron los problemas iniciales. Entonces, sintetizo, Carmen, sí, en efecto, tenemos un problema de un pecado original y mientras no lo reconozcamos, vamos a seguir agregándole parche a los parches sin arreglar el problema de fondo. Solo quería entonces entender, me parece que lo que estamos diciendo es que ese pecado original tiene que ver en la forma de financiamiento y también tiene que ver en la cobertura que se estableció muy basada en el empleo asalariado, ¿correcto? Van juntos, van de la mano, porque pensemos en los estados latinoamericanos de los 40 y los 50, con baja capacidad administrativa, baja capacidad de cobrar impuestos generales, y era relativamente fácil identificar a empresas grandes y establecer un cobro proporcional a los salarios en esas empresas grandes. Se despreció el hecho de que la inmensa mayoría de las empresas en América Latina son pequeñas, que iba a ser muy difícil cobrar, y eso empieza a generar este círculo vicioso que se refería a David, en donde la cobertura no es suficiente y solamente ciertos trabajadores en general de más altos salarios que están en empresas más grandes acaban siendo cubiertos y todo un grupo de colectivos, ni hablemos del medio rural, ni hablemos de los autoempleados, pero aún trabajadores asalariados en empresas muy pequeñas quedan excluidos de la cobertura. Y sí, está asociado con esta idea de cobro contribuciones proporcionales a salario y de esa manera financio los beneficios. Ahí estuvo el problema inicial. Ustedes dos, cada uno para México, para Perú, han pensado mucho y han estado elaborando propuestas de cómo superar alguno de estos pecados originales para tener sistemas de cobertura mucho más amplia, menos excluyentes, más igualitarios. ¿Nos podrían contar un poquito cada uno, digamos, en qué basa su propuesta y por qué creen que llevaría a un sistema mucho más, digamos, igualitario, más incluyente? Y también en el caso de Santiago, quizás incluso con mejores propiedades desde el punto de vista económico. Yo creo que acá comienzas tú, Santiago, que gran parte de las cosas que hemos trabajado nosotros, que en todo caso desde mi lado, ha sido inspirado en parte en el trabajo que hiciste. No hay una receta única, Carmen, y yo creo que lo que tenemos que pensar es en las características de cada país y en las condiciones iniciales de cada país. Dicho eso, hacia donde tenemos que transitar esas sistemas que cubran riesgos que no son asociados al trabajo asalariado por mecanismos de financiamiento que no están asociados al trabajo asalariado. Me explico. El riesgo de que uno se enferme es un riesgo que uno tiene si es trabajador rural o si es trabajador urbano. Lo tiene si uno es trabajador por cuenta propia o si uno es un trabajador en una empresa. Y lo tiene si uno trabaja intermitentemente. Uno se puede enfermar independientemente del estatus laboral. Entonces, ¿por qué pagamos el seguro de salud a través de las contribuciones cuando las personas están en la formalidad solamente? Lo que tenemos que hacer es transitar a un sistema en donde desvinculemos la cobertura contra el riesgo de enfermarse del estatus en donde está esa persona. Y cubrir ese riesgo con un mecanismo de financiamiento que no es un impuesto al salario y que, por lo tanto, independientemente de si uno está trabajando o no está trabajando, si sale de la fuerza de trabajo, si regresa, si es urbano, si es rural, siempre uno está cubierto contra la salud. Entonces, el primer paso es pensar en sistemas universales que los riesgos que son específicos, perdón, que son independientes del estatus laboral, se cubran con otras fuentes de financiamiento. Hay otros riesgos que sí son específicos al tener un trabajo asalariado. Por ejemplo, el riesgo de que el patrón me despida. Ese riesgo no lo corre un autoempleado. Ese riesgo sí lo deberíamos de cubrir a través de una contribución proporcional del salario o una cuota para cubrir un seguro de desempleo. Mis ideas generales sobre esto, Carmen, es que lo que tenemos que hacer es repensar la asignación de qué riesgos queremos cubrir a qué poblaciones y qué fuentes de financiamiento requerimos para cada tipo de riesgos. Con base en eso, trazar una ruta de transición para ir asignando las fuentes de financiamiento y los riesgos de la manera apropiada y en términos generales lo que va a implicar son sistemas de seguridad social más universalistas que van a cubrir una cantidad de riesgos como la incapacidad, la muerte y la enfermedad a través de la fuente de tributación general y no de contribuciones sobrepatronales para la seguridad social. Perdón, me expandí un poquito. No sé si David me complementa. Mira, bastante en línea con lo que dice Santiago. De hecho, gran parte de la propuesta de reforma que hicimos para Perú en su momento a través de la Comisión de Protección Social tenía inspirado este concepto de buscar una alternativa que permita realmente dar cobertura al ciudadano, dejando de lado este concepto que hemos ido arrastrando tercamente, que es el tema de seguir teniendo la esperanza de generar una cobertura amplia a través de contribuciones al salario. Entonces, lo que hicimos fue trabajar fundamentalmente la parte de pensiones y la parte de salud. La parte de seguro de desempleo en ese momento vimos que iba a ser bastante complejo trabajarlo por justamente los niveles de informalidad existentes. Entonces, nos concentramos en esta primera etapa en trabajar la parte de estos dos temas pensiones y salud y lo que buscamos era un financiamiento tributario ya lo comentó Santiago que fuera de alguna manera transversal a través de un tributo como el IVA en Perú se llama el IGB que permitiera justamente dar este financiamiento con determinados puntos de ese IVA. Esto implicaba evidentemente hacer un análisis del espacio político que pudiera existir para hacer esa elevación del IVA. Por otro lado, lo que se buscaba también al mismo tiempo era descargar la parte de los costes salariales, de los cobros que se generaban a través del mercado en el mercado formal para la construcción del empleador fundamentalmente y la del empleado y tratar de que a través de ello también se genere un mayor dinamismo en el mercado mayor atractivo hacia la formalización. Entonces buscamos esos dos elementos y eso permitía constituir o sea brindar por un lado un sistema una protección de salud universal una capa asumible y digna para toda la población en este caso en el Perú y también una pensión ciudadana para todos que también fuera asumible a partir de estos puntos del IVA y que luego a partir de ahí con ayudas con algún tipo de esquema de ahorro uno pudiera ayudar a ir construyendo una pensión primero intentar aproximarse a una pensión mínima desde esta pensión ciudadana y que a través de determinados incentivos se pudiera generar se pudiera generar un mayor ahorro y ahí venían estos otros elementos que incorporaba esta reforma ya de manera más precisa este tema del ahorro obligatorio que queríamos que era fundamental sobre todo para aquellos que podían ahorrar obligatoriamente pero para el gran colectivo informal que no está justamente en esa capacidad o no existe esta relación estado-sociedad para que se genere esta cotización y además por las características propias que tiene el trabajador informal buscar un esquema de tipo voluntario pero incentivado de alguna manera a través del uso de herramientas o técnicas de economía del comportamiento más el uso de tecnología ¿no? Ahí por ejemplo las cosas que planteamos era instaurar algún tipo de esquema de contribución a través del consumo pero de consumos específicos que fueran de alta de alta densidad de consumo ¿no? Los consumos de telefonía los consumos de repente de celulares o de repente eventualmente de la tarifa eléctrica etcétera pero con una opción opt-out ¿no? Es decir buscábamos una tasa de cotización alternativa sobre esa factura pero la persona tenía oportunidad de renunciar si no quería pero podía tener un incentivo también por parte del Estado ¿no? Entonces eso permitía de alguna manera también generar una cultura de ahorro se le podría mostrar a la gente cuánto está ahorrando en el momento y qué pensión junto a la ciudadana podía lograr conseguirse y que continúa ahorrando tenía una serie de herramientas por ese lado que buscábamos que también generara algún sentido contributivo no obstante la pensión que se podía generar a través de ello inicialmente iba a ser poco ¿no? Y bueno ¿no? Y el tema fundamentalmente también que tenía esta propuesta era repensar el tema de los subsidios ¿no? Hace un momento hice un comentario respecto a que el intercamiento durante años puede seguir con los esquemas de cotización obligatoria a través de los esquemas formales cuando se quería mejorar las pensiones con ayuda del Estado simplemente simplemente terminábamos reforzando ¿no? Esa inequidad ya dentro de la población más aún a través del sistema de pensiones y a la vez seguía generando esquemas que eran insostenibles ¿no? Y además subsidios mal enfocados entonces esto implicaba también hacer un repensamiento de los subsidios para dirigirlo a ayudar justamente a esas personas que han logrado de repente ahorrar algo en el mercado a través de su ahorro pero que necesitan un apoyo y un subsidio de tal manera de generar algún tipo de pilar solidario implícito ¿no? A través de subsidios directos Entonces con ello más o menos veíamos pues que se podía alcanzar una cobertura pues bastante amplia sobre todo a través de estas contribuciones de pensiones a través del consumo que les he comentado y unas tasas de reemplazo en principio implícitas también buenas porque claro estabas una pensión ciudadana más las contribuciones que realizaban pues implícitamente tenías también para los colectivos bajos una tasa de reemplazo pensión digamos adecuada ¿no? ahí enfocamos el tema pero bueno se quedó en el camino y ya después hablaremos qué pasó ahí ¿no? Muchísimas gracias a los dos entonces si entiendo bien en los dos casos digamos el núcleo de la propuesta era por un lado pensar sobre todo para salud pero también para una pensión básica universal un corríjame si me equivoco en los dos casos por favor pero la idea es que eso se financie con otro tipo de impuestos que no sean impuestos al trabajo ¿correcto? no se financia con contribuciones a la relación laboral porque ahí está el pecado original que no permite una amplia cobertura la idea entonces es buscar fuentes de financiamiento alternativas que en el caso de México sería el IVA y en el caso de Perú pues estaba planteando también el IVA y otras opciones ¿correcto? eso sería un poco el primer paso y luego el segundo es ver cómo en el caso particular de Perú cómo tenemos un sistema de pensiones que genera unas grandes desigualdades entonces cómo si entendí bien David corrígeme cómo podemos quitar los subsidios o podemos reorganizar los subsidios de tal manera que en vez de que cubran a los más pudientes por decirlo así a los trabajadores digamos de mayores ingresos pudieran cubrir a los trabajadores de menores ingresos ¿correcto? y sacar alguna de esas porque hoy en día tenemos sistemas de pensiones que muchas veces perpetúan las desigualdades en vez de paliarlas o mitigarlas no sé si he resumido bien lo que en ambos casos buscaban los dos he tratado de simplificar un poco pero para hacerla digamos corta ¿estarían de acuerdo con esa apreciación? Yo agregaría Carmen que tenemos que pensar no solamente en las pensiones de retiro y en la salud sino también en las pensiones de sobrevivencia cuando el trabajador muere y puede dejar a la familia en desamparo tristemente un poco relevante en estos días de pandemia y tenemos que pensar también en los seguros de invalidez de acuerdo el riesgo de morir de repente cuando soy un trabajador entre por decir algo los 20 y los 65 años ¿es un riesgo asociado al trabajo asalariado? no puedo morirme por cualquier otra razón más adelante un accidente que se yo igualmente de quedar inválido por alguna razón entonces estos riesgos también si bien son mucho menos frecuentes son igualmente importantes y entonces debemos de extender estas coberturas también y no solamente pensar en lo de salud que sin duda es muy importante las pensiones de retiro también sobre las líneas de lo que comentó David pero yo agregaba entre las coberturas universales que tenemos que ofrecer son seguros de invalidez y seguros de vida que den pensiones de sobrevivencia y en la parte de financiamiento el caso de México el IVA es particularmente importante porque está terriblemente mal diseñado y recauda muy poco entonces en el caso de México el IVA es un impuesto en donde hay mucho espacio para recaudar compensando por supuesto a las familias pobres pero hay mucho espacio porque es difícil pensar en un IVA peor diseñado que el mexicano o sea creo que eso es difícil encontrarlo pero en general uno tiene que pensar en fuentes de financiamiento fuera del mercado laboral que bien pueden ser impuestos al consumo bien pueden ser impuestos sobre la renta bien pueden ser impuestos sobre la energía o bien pueden ser impuestos sobre la contaminación u otras fuentes que además podemos lograr si los impuestos los desplazamos hacia la energía o hacia la contaminación y otras fuentes corregir otros problemas que hacemos de la necesidad una virtud si además podemos eliminar subsidios a la energía y ese tipo de cosas entonces en las fuentes de financiamiento mi observación es seamos flexibles en el abanico de cosas que podemos grabar hagamos un traje a la medida de cada país tienen que tener ciertas propiedades una base relativamente estable una base que idealmente fluctúe menos que el PIB para que dé un flujo de ingresos más o menos razonable a través del ciclo económico pero que tenga en balance no cada impuesto individual en balance que sea redistributivo y que sea mucho menos distorsionante que lo que tenemos ahorita con eso complementaría un poquito mi propuesta de acuerdo David ¿alguna complementación adicional? complemento no sé si complemento dos puntos pequeños yo creo que dos puntos muy pequeños yo creo que Santiago ha hecho muchas precisiones primero sobre el tema de los otros tipos de seguro efectivamente parte de la propuesta que también estuvo bastante discusión fue el tema de cómo se asumía digamos este tipo de aseguramiento que en muchos casos no es barato y además tiene que competir digamos con los deseos de la población siempre la población quiere todo el ciudadano quiere que salga absolutamente todo y que se le dé gratis es más entonces hay que tratar de buscar ese equilibrio y ahí por lo menos por la parte de y eso implicaba pues tratar también de abordar los temas de organización industrial también porque sea directa o indirectamente alguien tiene que asumir ese coste o sea el Estado comprándoselo directamente al que provee este tipo de seguros o sea el Estado asumiendo algún tipo de financiamiento y esto puede alargarse además con con muchos aspectos sobre todo además no te puedes desligar de la historia cuando tú quieres dar un aseguramiento tú dices ya ok que sea financiable tienes que ver muchas veces hay que ver y qué dabas antes y luego viene a veces la brecha política que existe entre lo que quieres dar ahora mientras lo que existía antes entonces se incorpora un problema también que hay que que hay que abordar y además en el caso peruano si bien recuerdan ustedes está el tema de que se permitió desde el año 2016 la devolución o sea que al momento de jubilar se podía retirar prácticamente todo su fondo ¿no? ese era que se podía retirar el 95,5% un LAMSAM directo en el momento del pilar 1 ¿no? entonces que es una es una cuestión que es totalmente no tiene sentido dentro de un sistema de aseguramiento ¿no? entonces había también que abordar esa parte con algunos tipos de medidas particulares ¿no? que también podemos comentarla después de acuerdo de acuerdo y y la pregunta entonces es digamos estamos tratando en el fondo de cambiar el sistema de financiamiento y luego de añadir unos perfeccionamientos en cada uno de los programas ¿no? que así hoy en día no solo cubren a poca gente sino que además dentro de los que cubren tienen dificultades ¿no? distintas en cada uno de los países pero vemos que hay necesidad de mejora una apreciación el cambiar la financiación de impuestos al trabajo a otros impuestos ¿nos da alguna ganancia en términos de por ejemplo empleo formal o cómo lo ven eso? de hecho Carmen si hacemos lo que David y yo estamos comentando ¿qué quiere decir el empleo informal? si todos los trabajadores independientemente de su estatus autoempleado estoy en una empresa chiquita estoy en una empresa grande rural trabajador doméstico si todos los trabajadores tienen acceso a los mismos servicios de salud a una pensión básica en los términos que comentaba David a un seguro de invalidez y a un seguro de muerte ¿qué quiere decir ser informal? lo que no nos damos cuenta es que la informalidad es endógena al monstruo que hemos creado por supuesto quedará cierta ilegalidad de algunos que no pagan impuestos pero eso es diferente de trabajadores formales cubiertos por la seguridad social e informales no cubiertos por la seguridad social hemos pensado en esto durante los últimos 30 años tanto que no podemos desvincularlos de la categoría y no nos damos cuenta que en realidad de este engendro es lo que está causando la informalidad y que si lo arreglamos en las líneas de lo que está diciendo David y yo ya no hay informalidad te hago una pregunta o igual para David ¿por qué cuando hablamos de educación primaria no hablamos de los formales y los informales eso nunca está en la discusión de educación primaria porque en casi toda América Latina la educación primaria se financia de la tributación general y no tiene nada que ver con qué hacen los papás de los hijos afortunadamente 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 entonces esto sería un salto trascendental la universalización de la seguridad social sería un salto trascendental con una cosa adicional los derechos sociales de los trabajadores serían permanentes su relación con el Estado cambiaría porque mi derecho social ya no es errático en función de si mi patrón cumplió o no con la ley si mi empresa quebró o no quebró y si transité del autoempleo a un trabajo asalariado o decidí empezar mi propia empresa mi derecho social sería totalmente permanente y esto tiene un profundo sentido de ciudadanía que en el contexto de América Latina es una gran carencia y que lo estamos viviendo en estos momentos en donde el capital social de la región es tan ausente cuando estamos viendo esta pandemia entonces le agrego esta dimensión adicional para dar un poco de idea de la profundidad que tendría hacer una cosa convencer lo pensamos a veces como solamente un cambio en la estructura de financiamiento etcétera pero en paralelo a eso hay un cambio en la estructura de derechos sociales de gran trascendencia escuchándoles yendo en línea con lo de Santiago claro a veces el tema de buscar la vía de financiamiento vía impuestos el que fuera pensamos en el IVA como base pero pueden ser otros en vez de el financiamiento a través de cargas al trabajo tienes ahí una vía efectivamente por el lado de informalidad pero tienes esto también importante que menciona Santiago que es el que yo le llamaría institucional o sea refuerzas el vínculo Estado-Sociedad de alguna manera ya realmente el Estado si se está preocupando por sus ciudadanos en brindarles este tipo de servicios y esto puede tener un conjunto de efectos digamos positivos en realidad positiva muy relevantes para lo que significa luego su relación y la parte productiva y además no sé si solucionas todo el problema de la informalidad pero yo creo que solucionas bastante de ello de acuerdo porque tienes otros elementos institucionales por ahí que pueden estar algo distorsionados algún tipo de beneficios etcétera buenas intenciones y malos resultados como mencionaba Santiago en algunos de sus documentos pero yo creo que ayuda bastante y genera este efecto endógeno de crecimiento también que al final también a largo plazo mejora tu crecimiento potencial te permite recaudar más a futuro también entonces yo creo que este es un aspecto que tiene efectos más allá del inmediato que da mayor viabilidad realmente a los países escuchándoles me hago varias reflexiones a lo mejor por eso digamos la informalidad es una cosa tan de la región uno no siente hablar de la informalidad o no oye hablar de la informalidad por ejemplo en Portugal estamos hablando de algo que parece muy intrínseco a nuestra región eso por un lado y segundo quizás pasa como en aquel viejo reflan que dicen que quien inventó el agua y dicen bueno no sé quién es pero seguro no fue un pez porque el pez vive en el agua y se acostumbra y entonces la pregunta que les hago a los dos es nos hemos acostumbrado a la informalidad y no sabemos salir de ella estamos de alguna manera tan acostumbrados que no podemos concebir un mundo distinto y trato entonces ahora de pasar un poco a lo que ustedes han aprendido en este proceso de hacer propuestas y de tener discusiones y de plantear en algunos casos soluciones muy específicas y muy bien costeadas de cuánto podrían suponer en términos de esfuerzo fiscal etcétera la gran pregunta para ustedes es ¿dónde creen que están los obstáculos principales para avanzar hacia un sistema alternativo distinto como el que ustedes plantean más universalista menos excluyente de alguna manera mucho menos mucho más igualizante ¿por qué no hemos conseguido avanzar y dónde están en su experiencia dónde están los principales nudos así cuellos de botella una una suma de mitos y ideas profundamente enraizadas que son muy difíciles de cambiar ¿qué quiero decir con mitos? en muchas ocasiones se dice ¡ah no! lo que pasa es que las empresas deben de ser las que paguen por la seguridad social de sus trabajadores porque esa es una forma de redistribuir de las empresas a los trabajadores o si me remonto a las discusiones ideológicas de principios del siglo pasado para redistribuir del capital al trabajo y entonces no vamos a permitir que eso ocurra y mucho de esto filtrado durante varias décadas permea el pensamiento de la OIT y permea el pensamiento el mito de que la seguridad social pagada a través de contribuciones es un mecanismo para redistribuir de las empresas a los trabajadores y sabemos y aquí una de las autoras de muchos de esos estudios se llama Carmen Pagés y está haciendo esto sabemos que en la práctica la incidencia real de esas contribuciones son en gran medida sobre el trabajador en la forma de menores salarios entonces lo primero que tenemos que hacer para empezar a cambiar acá arriba es desmistificar esta idea de que la seguridad social a través de impuestos al salario es un instrumento de redistribución a favor de los trabajadores eso hay que desmistificarlo y después de eso hay que darnos cuenta de que todo esto nació porque importamos una construcción institucional de una región particular del mundo que se llama Europa en el siglo XIX sin realmente adecuarlo al contexto particular de América Latina y poder darnos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas y que no tenemos que estar siguiendo ser esclavos de un político alemán que se llamaba Bismarck que a la fecha nos tiene a todos marchando por el caminito que él marcó y que sería bueno que finalmente dijéramos que ya no queremos seguir siendo esclavos del señor Bismarck y que podemos encontrar nuestro propio camino ese es el reto conceptual no minimizo la economía política de cambiar los impuestos no minimizo sin duda que están ahí pero el mayor problema en mi opinión personal es romper con las telarañas que están aquí adentro y acercarnos de estos mitos que nos tienen atrapados gracias y David cuál ha sido en tu en tu en tu experiencia digamos el principal cuello de botella el escollo más grande coincido en gran medida con Santiago quizás otro perfil más más y seguramente ustedes también en su relación con los gobiernos lo han visto yo creo que que hay una en primer lugar una un fuerte peso de la inercia no es decir de de por qué cambiar no por qué seguir o sea por qué hacer las cosas distintas temor a lo nuevo no el tema de cuando tú le traes por más que le presentes un paper bien muy bien hecho con mucho detalle no no terminan de de asumir el tema de que qué cosa vamos a entonces aquí más allá de la parte ideológica como dice Santiago entonces vamos ahora a financiar con el IVA y eso uno se encuentra cuando era con el supervisor con el ministerio de hacienda o sea lo entiendes si te entiendo te dicen pero y después le suman otra palabrita si es urgente o no es urgente que es el otro tema o sea dicen no esto no es urgente no es prioritario entonces esto uno se lo encuentra permanentemente cuando se quiere hacer cuestiones de vamos a de un cierto plazo no este fíjense uno de los grandes problemas que hubo justamente con el tema de de la propuesta de la comisión de protección social una de las grandes críticas era este tema no era que oye por qué vamos a subir el IVA ahora no es el momento pues subir un punto o subir dos o entonces y miren ahora estamos han pasado cuatro años estamos en el periodo de COVID estamos gastando lo que no se ha visto ¿no? y para este momento podría haber estado funcionando un esquema de protección social amplio y las consecuencias digamos de que hubieran sido graves evidentemente ¿no? para todo el mundo lo son pues hubieran sido quizás más llevaderas sobre todo para este colectivo formal que se les obligó a estar en su casa ¿no? y digamos sin tener recursos que se les ha prometido y hasta el día de hoy no llegan ¿no? porque hay problemas serios de implementación también para hacer llegar esas ayudas en muchos de nuestros países entonces yo creo que ojalá y eso sobre todo es un tema que más adelante va a salir ojalá que esto genere una un espacio ¿no? de oportunidad para hacer reflexionar a nuestros hacedores de política sobre el concepto este de lo que es urgente ¿no? o sea de verdad yo creo que este es un elemento clave el tema de protección social que puede ayudar a muchos blancos ¿ah? incluso desde la perspectiva de generar crecimiento a largo plazo que es al final lo que nos va a terminar ayudando de salir de esto cuando tengamos que salir ¿no? Sí quiero agregar algo en lo de David ¿puedo Carmen? Adelante por favor creo que David toca un punto bien importante que es también las implicaciones de una reforma como la que estamos sugiriendo David y yo sobre el crecimiento de mediano plazo y toca un tema que es bien relevante en el Perú bien relevante en México pero también en muchos países de la región las regulaciones laborales que tienen que ver con despido de los trabajadores al principio del programa tú señalabas que la mayor parte de nuestros países no tienen seguro desempleo lo que tienen es un conjunto de cosas que bautizamos como regulación laboral sobre que no se pueden despidiar los trabajadores y si los contratos son de corto plazo de largo plazo etcétera y uno se pregunta oye ¿y por qué pusimos eso en la ley? y entonces yo me daba la tarea de leer las leyes de hace 50 años de por qué nacieron esas leyes y el pensamiento en aquello entonces era mira el tener un trabajo formal es la manera en que los trabajadores tienen acceso a la salud a las pensiones al seguro de vida al seguro de invalidez y a la seguridad social si pierde el trabajo pierde el acceso a la seguridad social por lo tanto vamos a legislar que las empresas no pueden despedir al trabajador a menos de que se robe la mitad de la empresa llegue borracho etcétera etcétera ¿de acuerdo? pero si ya tenemos un sistema que nada tiene que ver con si estás o no empleado tienes todo un conjunto de beneficios sociales podemos repensar toda la legislación laboral que tantos problemas causan en Perú y en México y en Colombia y que es una fuente de pérdidas de productividad muy grande y introducir un seguro de desempleo mucho más sencillo que sí protege al trabajador pero que desde el punto de vista de las empresas y los trabajadores le dé una flexibilidad al mercado laboral que era indispensable antes de COVID y casi es sine qua non después de COVID y si no cambiamos también esa dimensión los beneficios de crecimiento de mediano plazo que tendría asociados con esta propuesta se perderían un poco y los podemos lograr si también abordamos esta dimensión de asociar las legislaciones laborales y sustituirlas por un seguro de desempleo bien hecho en el contexto en donde estés o no desempleado no pierdes tu acceso a la salud no pierdes tu acceso a tu pensión tienes tu seguro de vida tu seguro de invalidez etcétera etcétera entonces agrego ese como un un punto más sobre un aspecto que mencionó David Gracias escuchándoles entonces se me ocurría que una manera de resumir sus comentarios es condenados por los mitos y las urgencias esa es un poco la dificultad y no es tanto y yo pensé que ustedes me van a decir es un tema de plata es un tema que nunca encontramos los recursos fiscales para poder hacer ese cambio de financiamiento tenemos que encontrar una manera de sustituir lo que de alguna manera dejamos de contribuir del trabajo lo tenemos que levantar de otro lado y pensé que ustedes me van a decir esa es la restricción importante pero resulta que son los mitos y las urgencias y entonces la pregunta que les hago es en este momento tan complicado en el que estamos con una pandemia con muchas dificultades que está agravando todos los frentes que ya teníamos abiertos todas las brechas que existían se están profundizando con esta pandemia es este el momento ustedes ya han empezado a hablar un poco de eso pero es este el momento oportuno para plantear una reforma o no es como diría David no es el momento me pregunto digamos hasta qué punto esto ha hecho tan manifiesto la necesidad o por otro lado nos ha generado tantos problemas adicionales que de nuevo no es el momento ¿qué opinan ustedes? ¿cómo estamos en términos de oportunidad? de las grandes preocupaciones que yo tengo ahorita es que la región va a salir de la crisis del COVID con las cuentas fiscales sumamente dañadas y que los ministros de finanza las multilaterales los diseñadores de políticas públicas lo que van a decir es es urgente restablecer los balances fiscales es urgente recuperar la estabilidad de la deuda es urgente este recontrol de las finanzas públicas y por lo tanto vamos a subir los impuestos para arreglar esta urgencia y ya pasado mañana con calma hablamos de las reformas a la seguridad social no ha habido nada más permanente en América Latina que las soluciones transitorias estaríamos estaríamos condenando a la región a 20 25 años más de seguir con este entramado entonces hay que plantearlo hay que plantearlo ahorita y hay que plantearlo con voz alta de acuerdo yo estaba pensando que en cierta manera estaríamos condenando a la región a 25 años de andar con el freno de mano puesto quiero agradecer a nuestra audiencia porque tenemos una cantidad muy grande de preguntas y mucho mucho interés así que muchísimas gracias a todos los que desde sus casas o países digamos de allá donde estén nos están preguntando una serie de cosas y quieren poner su aporte también en esta discusión así que un saludo a todos y me gustaría hacerle una o dos preguntas más a nuestros panelistas y luego abro la sesión para preguntas de la audiencia en cuanto a pensiones ustedes también han trabajado mucho en ese tema saben que tenemos un tema propio de la región y es que la región es una región joven gracias a eso posiblemente vamos a evitar bastantes muertes en el tema de COVID pero estamos envejeciendo muy rápido como región nuestros cálculos indican que nos va a tomar 20 años 20-25 años envejecer digamos de 10 a 20% digamos que la población de América Latina pase del 10 al 20% de adultos mayores le va a tomar a la región unos 25 años mientras que a Francia al Reino Unido a España a otros países a Estados Unidos le tomó 60 años es decir yo siempre lo pongo así digo nos vamos a acostar jóvenes y nos vamos a levantar mayores en ese contexto donde la vejez se aproxima y tenemos una cuenta pendiente también ¿no? ¿qué opinan ustedes de los sistemas de pensiones? ¿piensan ustedes que somos capaces también de enfrentar los problemas que tenemos? ¿podemos conversar de una manera tranquila sobre pensiones de resolver nuestros problemas? David mira el contexto es una pregunta digamos que no tiene una respuesta clara ¿no? digamos sobre todo en la situación que nos encontramos y con todas las restricciones financieras que van a aparecer en primera línea ya Santiago lo acaba de mencionar yo me temo también que eso va a ser una de las principales obstáculos en todo caso para pensar en pensiones para pensar en buenas reformas entonces acá también un poco complementando lo que decía Santiago yo creo que es ahí muy importante el rol que cumplan las organizaciones multilaterales como el BID justamente para intentar incorporar este aspecto como parte de la reforma sobre todo teniendo en cuenta los beneficios que tiene también no solamente para en el ámbito de protección social sino como se complementa también en términos de generar unas mayores perspectivas de crecimiento a largo plazo ahora la economía política que se va a definir de acá para adelante para poder avanzar hacia un mejor sistema yo creo que puede tener dos visiones la primera es muy pesimista es decir que no hablemos de pensiones por un buen tiempo porque estamos en otras urgencias y estas urgencias aparentemente van a durar un buen tiempo o quizá también puede ser como ha sucedido en otras oportunidades que una crisis nos termina enfrentando a la necesidad de equilibrar reformas en diferentes ámbitos los sistemas de pensiones en general adolecen en la mayoría de ellos de algún problema de características fiscales entonces yo creo que eso puede ser una palanca digamos para intentar a partir de ajustes que se van a tener que hacer seguramente por ese lado en plantear digamos esquemas digamos que sean más sostenibles a largo plazo yo diría aprovechar quizás esa oportunidad digamos de que este tema fiscal va a salir de todas maneras para intentar incorporar reformas en sentido más amplio que permitan darle viabilidad a los sistemas y no se pueden empezar a tocar temas relevantes como el tema del envejecimiento y lo alejado que están los sistemas de pensiones para brindar un esquema de seguro que Santiago lo mencionó desde el inicio porque lo primero que tienes que tener es un relativo equilibrio en tus aspectos paramétricos para que eso pueda funcionar sin ese mínimo equilibrio digamos la única manera de seguir financiando esto es con mayores subsidios estas diferencias que van a existir y que ya muchos países tienen déficits enormes por no actualizar en muchos países de la región sobre todo en actualizar justamente estos parámetros entonces yo creo que puede haber un espacio dentro de la crisis porque la mayor parte de las reformas estructurales entre ellos de pensiones que han tenido nuestros países han sido justamente cuando nos hemos encontrado en el borde del aviso vamos a ponerlo así por poner una exageración más recientemente yo creo que si no hubiera el caso de Brasil por ejemplo si Brasil no hubiera estado al borde digamos de una situación financiera grave hace año año y medio no se hubiera planteado hacer algún tipo de ajuste tenía que hacer mucho más pero hizo alguno bien por la parte financiera pero era necesario habría que ver qué otros ámbitos uno puede empezar a mover en esta situación en la cual se van a requerir reformas creo yo la palabrita estructural que se utiliza siempre en diferentes ámbitos ahí yo creo que hay un rol de incorporar como parte del menú este tipo de acciones para darle viabilidad a los sistemas yo creo que en materia de pensiones de retiro tenemos que hacer un replanteamiento y como regresar a los principios básicos ¿qué queremos de las pensiones de retiro? y reconocer que hay dos objetivos diferentes que están en las pensiones de retiro un objetivo es evitar la pobreza en la vejez y otro objetivo diferente es suavizar el consumo a través del tiempo para que después de que termine el ciclo laboral de las personas no caiga su consumo cuando ya estén en el retiro pero son dos objetivos bien diferentes el de evitar la pobreza en la vejez se puede lograr con algo que ya había comentado David que es una pensión básica universal financiada toda la tributación general que cumpla un objetivo que en mi opinión personal es más importante que el segundo suavizar el consumo y el objetivo de suavizar el consumo no lo vamos a lograr mientras no reformemos el mercado laboral ¿por qué? por algo sobre lo cual Carmen ha hecho mucho trabajo David también muchos de nosotros hemos trabajado mucho tiempo todas estas discusiones sobre si el sistema de pensiones es mejor de reparto o es mejor de capitalización etcétera son unas discusiones que no se están centrando en lo más importante lo más importante es que independientemente del sistema de pensiones es de reparto o de capitalización mientras los trabajadores estén transitando durante su vida laboral entre el sector formal y el sector informal nunca van a ahorrar suficiente para una pensión sea el sistema de reparto o sea el sistema de capitalización y tenemos datos para Colombia tenemos datos para México tenemos para muchos países de la región el BIDA ha hecho muchísimo trabajo sobre esto que muestran que estos tránsitos lo que están haciendo es que en el lenguaje de pensiones las densidades de contribución el tiempo que los trabajadores aportan para su pensión son en muchos países menos de la mitad del tiempo que los trabajadores trabajan con eso ningún sistema de pensiones va a funcionar de reparto de capitalización es irrelevante no va a funcionar entonces tenemos que cambiar la dinámica del mercado laboral y la parte de la pensión de consumo para evitar la pobreza en la vejez desvincularla al mercado laboral y dos reconocer que dado donde ya estamos Carmen las posibilidades de tener pensiones que suavicen el consumo no se van a lograr solamente a través del ahorro forzoso sino que vamos a tener que hacer muchas cosas de las que decía David muy al principio de fomento del ahorro con economía de la conducta con mecanismos adicionales con incentivos etcétera y los estados de América Latina en algún momento tienen que ser un poquito más abiertos con su población porque ahora mucha gente tiene esperanzas de que vas a conseguir ciertas pensiones y eso no va a ser cierto ya vimos lo que pasó en Chile hace tres o cuatro años y lo que pasó en Chile es un preludio de lo que va a pasar en muchos otros países de la región cuando mucha gente empiece a llegar a dar retiro y se encuentre que su pensión no es lo que había esperado de acuerdo voy a pasar ahora tenemos muchísima preguntas del público tantas que no les voy a poder hacer justicia a todos nos sirve muchísimo tener las preguntas en el chat y desde luego nos obligan a pensar y yo luego las compartiré con los panelistas voy a tratar de hacer un resumen de algunas preguntas y sobre todo uniendo hay algunas preguntas que van en la misma línea así que las voy a tratar de unir bastantes preguntas se refieren a las propuestas que hemos visto recientemente de justamente por los problemas que este choque ha supuesto en el ingreso de las familias de poder dar acceso a los fondos de pensiones ¿qué opinan ustedes de las propuestas que están buscando dar acceso? y me dicen algunos por ejemplo Manuel Tavilo nos dice que en el Reino Unido actualmente existe un sistema de ahorro para emergencias paralelo al de autoafiliación ¿no debería pensarse en un sistema de esas características? les planteo la pregunta un poco de manera conjunta David a mí me parece ha sido una malísima decisión es decir nos hemos visto arrinconados por la emergencia eso es cierto hubiera sido ideal digamos que los sistemas digamos tuvieran más o menos diseñado ¿no? algún tipo de alternativa digamos no ahora en pleno periodo de crisis sino previamente ¿no? para atender situaciones de emergencia ¿no? acá lo grave es que estamos hablando del pilar 1 ¿no? el pilar 1 que es un esquema de ahorro en principio obligatorio y que tiene un horizonte de largo plazo ¿no? entonces plantearte una situación crítica digamos a acceder a parte de ese ahorro ok estás en una emergencia una parte a ver no seamos tan ortodoxos puede tener sentido ¿no? dando un acceso pero de ahí hacer el tránsito ¿no? a que puedas acceder al 25% o sea de un cuarto de ese fondo ¿no? que en muchos casos no necesitas ese cuarto por ciento ese 25% ¿no? y ya sabemos además el incentivo que es para todos ¿no? a que te pongan el dinero constante y sonante más allá de que lo necesites o no la gente prefiere el efectivo eso lo hemos visto ya en Perú con el tema de la posibilidad de retirar casi la totalidad de tu fondo no importa qué plan le ofrezcas el incentivo que le des prefieren el dinero en el momento entonces yo creo que ahí se junta una suma de elementos que al final hacen mucho daño al sistema otra cosa sería que uno ahorrara voluntariamente ¿no? una parte y que esa parte pues te permitiera un acceso en caso de emergencia pero estamos hablando de otro pilar ¿no? de un pilar voluntario muy complementario en el pilar uno sí somete a un problema un problema efectivamente concentrado ¿no? en muchos casos porque estamos hablando del colectivo formal que es pequeño en muchos casos grande en otros países ¿no? entonces a mí me parece que ha sido una mala señal y yo creo que es algo que no va a parar ¿no? yo hablo por lo menos en el caso peruano están haciendo propuestas de acceso absoluto al fondo ¿no? y el proyecto de ley sigue ahí dando vueltas y por los antecedentes que hemos visto en las últimas semanas de cómo se aprueban estas cosas probablemente digamos hay una probabilidad alta de que eso ocurra ¿no? entonces yo creo que se ha abierto una caja de Pandora ahí que puede terminar haciendo daño al final a cualquier tipo de diseño que tú plantees hacia el futuro en que intentes construir más allá de que tengas una base de pensión ciudadana universal de que intentes tú construir más adelante algún tipo de ahorro con un componente de obligatoriedad ¿no? no sé no sé qué opinas Santiago es un problema muy complicado en mi opinión porque en el fondo hay un problema de credibilidad y de consistencia intemporal que América Latina nunca ha resuelto bien y además hay un problema del lado financiero que ahorita regreso en un segundito pero ¿a qué me refiero por lo primero? la región tiene muy pocas instituciones tal vez con excepción de los bancos centrales que sean capaces de implementar políticas creiblemente y de forma consistente técnicamente yo puedo pensar lo siguiente la pensión se piensa como un mecanismo en donde tu consumo durante tu vida laboral tu ingreso perdón durante tu vida laboral es más o menos constante tu ingreso luego el ingreso se va a cero cuando te retiras y entonces con el ahorro tienes cierto ingreso pero el mecanismo lo que uno está detrás es mientras estás laboral tu ingreso más o menos es así ¿qué pasa si ese supuesto se rompe como ahora con COVID? tu ingreso es así y de repente es cero y te dicen pero tienes ingreso que vas a poder gastar a partir de los 65 pero ahorita es cero desde el punto de vista de suavización intertemporal del consumo que es en el fondo el objetivo final del sistema de pensiones hay algo extraño técnicamente en decir si aquí tienes una caída a cero de tu consumo no puedes suavizar tu consumo pero a partir de los 65 años si puedes suavizar tu consumo eso diría podrías abrir una pequeña puerta para suavizar un poco el consumo accediendo a un porcentaje pequeño de los fondos como decía David excepto que hay un problema de consistencia intertemporal y credibilidad porque en América Latina cuando eso ocurre nunca hay la credibilidad para que eso no sea el principio de un desmantelamiento completo de la parte de pensiones eso me genera inquietud y dos hay que pensar en que en muchos casos estas pensiones particularmente las que estamos hablando con las AFPs tienen un lado de activos y un lado de pasivos y esos dineros están invertidos en bonos la mayor parte de mediano plazo entonces si uno va ahora con las AFPs y les dice dame ahora mi dinero en efectivo ¿qué van a hacer las AFPs con esos bonos para poderlos colocar? las AFPs no son bancos no tienen ese dinero en su liquidez no sé si me explico entonces esa parte hay que verla también entonces me siento bastante inquieto con estas preguntas con estas propuestas analíticamente veo cierto espacio para ellas pero institucionalmente y financieramente creo que tenemos que ir con pies de plomo porque podemos estar causando un problema financiero inadvertidamente que va a agravar todo este problema que estamos viviendo ahorita tenemos un conjunto también de preguntas que van en relación de la economía política de las reformas tengo pregunta de Marcelo Cabrol que dice el monstruo que tenemos tiene ganadores y perdedores ¿qué tendría que cambiar en la política contrato social para que esto cambie? o sea este lío en el que nos hemos metido por decirlo así no sé qué piense David lo primero es que nos demos cuenta que casi todos estamos perdiendo si en efecto puede haber un pequeño grupo de personas que están obteniendo rentas en algún esquema pero es un porcentaje de atiente bastante menor de la población lo primero que tenemos que darnos cuenta es que todos estamos perdiendo lo segundo que tenemos dado cuenta es que muchas de las soluciones parciales que hemos ofrecido para el problema han agravado la economía política de las reformas ¿a qué me refiero? hasta hace 20 años un trabajador informal en Perú no tenía acceso a ningún servicio de salud del estado pero ahora un trabajador informal en Perú tiene acceso a una cosa que se llama el SIS el Sistema Integrado de Salud y a través de él recibe ciertos servicios de salud tal vez no de tan buena calidad como los que reciben los formales a través de salud pero algunos servicios de salud entonces la urgencia para hacer algo es menos porque pues ya tengo esto y lo mismo ocurre en México y lo mismo ocurre en Colombia y en muchos de los países los parches que hemos puesto para a través del presupuesto nacional ofrecer ciertos beneficios sustitutos a los que quedan excluidos del sistema agravan la economía política porque hace que esos tengan menos incentivos para inducir un cambio en el sistema claro que la ineficiencia global se mantiene y todos perdemos este es el problema de acción colectiva típico en donde todos perdemos porque nadie en el individual se da cuenta de que si él se mueve todos ganaríamos al mismo tiempo de acuerdo y en ese sentido no sé si David quieres añadir algo a ese o paso a la siguiente pregunta si una cosa muy 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 totalmente de acuerdo con lo que comenta Santiago yo añadiría ahí el componente ya de los que toman decisiones los que son capaces de tomar decisiones por otros por intereses que no tienen que ver con el bien común que en muchos casos son nuestros políticos son nuestro propio sistema político donde su principal objetivo al final es generar votos ser elegidos más adelante entonces yo creo que eso también termina los parches que comentaba Santiago el hecho de que el tema esté más o menos digamos no es solucionado pero atendido con estos parches pues termina también haciendo al final más vulnerable a esas a esa institución que se ha generado que ha estado funcionando en los sistemas de ahorros privados de Afores de AFP que está funcionando por un par de décadas más o menos o un poco más en algunos casos se hace vulnerable se hace un un botín importante digamos que se ofrece al elector y termina al final esto siendo un elemento digamos que puede complicar al final como se llama cada vez más si no se demora la implementación de una reforma de hecho de hecho yo creo que en el caso particularmente de Perú el hecho de ir postergando cada vez que se ha podido el implementar una reforma y esto porque este tema de la reforma de pensiones ya tiene bastante tiempo en Perú por lo menos desde que yo los tengo a tener unos 15 o 20 años hablando del tema de que hay que hacer reforma yo creo que el hecho de no atender con una solución creíble con algo que realmente sea sostenible yo creo que al final ha terminado generando un cierto hartazgo digamos en la población y al mismo tiempo una capitalización política por parte de de algunos importantes que ha terminado justamente de ir mellando digamos el sistema de hecho este esquema que les comentaba la ley que salió de que se les permitiría tener a la a la persona que se jubilaba el 90 casi el 100% de su fondo al jubilarse fue parte digamos de un escenario político donde la población y todo el mundo lo recibió con un triunfo aplaudieron esa medida ¿no? y esta medida del 25 hablando justamente de los temas de inconsistencia temporal este acceso al 25,5% hace unas medidas más populares digamos que ha habido tanto para el que recibió como para el que no recibió ¿no? porque de alguna manera veían realizado digamos algún tipo de no sé quizás el sistema tal cual era el culpable de que no recibieran tampoco pensiones ahora entonces yo creo que eso también debería hacer pensar a nuestros hacedores de política respecto a la importancia de o la urgencia tanto que les gustan las urgencias de tomar decisiones en este ámbito ¿no? porque el riesgo es que esto vaya terminando desapareciendo y nos terminemos quedando con los parches que mencionaba Santiago ¿y ustedes ven en ese contexto digamos el COVID ¿cambia la ecuación de alguna manera? ¿cambia costos? ¿sube beneficios de hacer reformas? o de hecho un poco como decíamos lo hace incluso podría hacerlo más difícil COVID va objetivamente a ser más difícil las reformas y políticamente tal vez más fácil las reformas técnicamente va a ser más difícil reformar porque cuando el PIB es punto nueve del PIB del año anterior todo es más difícil y cuando acumulaste cinco o diez puntos de deuda que le tienes cada servicio todo es más difícil entonces el diseño técnico de las reformas es ahora más difícil que antes políticamente sin embargo puede ser no es evidente y es demasiado temprano pero puede ser que esto lleve a una reflexión más profunda de que las deficiencias del sistema de seguridad social de la región han agravado los costos sociales y en esta ocasión particular el sufrimiento fue inmenso y parte de ese sufrimiento se pudo haber evitado de haber tenido estos resultados no estoy 100% seguro porque cada vez que pasan estas crisis grandes siempre pensamos que no no esto si va a ser muy profundo y ahora en adelante no vamos a hacer back to business as usual y recordemos todos hace 10 11 años en la crisis de 2008 2009 en 2008 2009 todos estábamos viendo la crisis financiera internacional y decíamos wow wow esto si que es mega es la mayor crisis desde los 30 esta crisis va a cambiar la regulación de los bancos va a cambiar el sistema financiero se tendrán que hacer todas esas cosas a 10 años de 2008 2009 lo que se hizo respecto a lo que se habló de bien poco la crisis tal vez no fue suficientemente grande no tan grande como en los 30 cuando si políticamente se abrieron los espacios para hacer cosas no sé en esta crisis si esos espacios políticos se van a abrir o no se van a abrir la verdad que no sé y si se abren va a ser como motivo de una gran tragedia que es que mucha gente murió y mucha gente sufrió necesariamente por no haber tenido los sistemas bien diseñados antes de acuerdo y ahí un poco la pregunta que nos hacen varios de los asistentes es que etapas ustedes ven una reforma como la que ustedes han propuesto tiene que ser una reforma tipo Big Bang que se tiene que hacer toda la vez o es una reforma que se puede ir haciendo en etapas y si se puede pasar en etapas es factible llegaremos a puerto o nos desviaremos por el camino David yo creo el COVID ha complicado todo es la verdad para responder a esa pregunta voy a atar un poco lo que comentaba Santiago previamente yo creo que tanto en el ámbito técnico como político hay restricciones y oportunidades no me queda claro cuál es la ponderación que hay respecto a esas oportunidades esos obstáculos yo creo que lo importante va a ser intentar para desarrollar reformas que era tu pregunta tratar de atar los beneficios que puede brindar hacer una reforma como la que estamos planteando a cómo estas reformas se pueden alinear a otros objetivos que se pueden estar buscando con reformas que tienen quizás otro membrete por ejemplo si tenemos la suerte de tener un cierto consenso en el ámbito político para hacer reformas amplias que por ejemplo podría estar involucrado el tema de reformas laborales muy importante por cierto si es que queremos generar mayor productividad si es que realmente queremos darle un mayor perfil a nuestro crecimiento potencial pues puede ser yo creo que puede ser muy importante atarlo con una reforma de pensiones que busque que las cotizaciones o el aporte para esta pensión solidaria o la pensión ciudadana venga de otras fuentes claro ahí te encuentras con otra restricción los recursos financieros fiscales y ahí seguramente habrá que tendrá que encontrar su espacio pero oportunidad en principio podrían conjugarse ambos aspectos para ir orientadas en esa línea el tema va a estar yo creo entre identificar en quito o sea en buscar ese espacio digamos para aplicar políticas con claro enfoque a un crecimiento a largo plazo versus cómo manejas las urgencias entonces yo ahí tengo la esperanza en todo caso de que el contexto político digamos mejore en nuestros países y que al final pues pueda transitar hacia un consenso necesario porque si no se logra ese consenso ni en pensiones ni en ningún otro lado va a ser complicado tratar de darle ese necesario incremento ya no hablamos de pensiones no más de productividad que va a necesitar el país para salir de esto estaba pensando que realmente la región sufre de muchos de estos temas de realmente muchos de los problemas son justamente nunca encontrar el problema nunca encontrar el tiempo para pensar en el largo plazo es decir nos volvemos al tema de esclavos de las urgencias que es algo que nos tiene absolutamente tomados y quizás habrá que pensar el ministro del largo plazo la ministra del largo plazo agrego algo sobre eso creo que también hay otra razón por la cual no hemos logrado hacer las cosas y sobre la cual creo que en general los economistas tenemos gran responsabilidad los que particularmente que hemos estado metidos en los temas de seguridad social y protección social ningún relojero abre un reloj dice mira qué bonita pieza y la cambia sin entender cómo funciona todo el reloj pero nosotros decimos ¡ah! la reforma de salud ¡ah! la reforma de pensiones ¡ah! la reforma laboral ¡ah! la reforma que se yo y nos hemos pasado los últimos veintitantos años haciendo reformas parciales sin entender cómo funciona el reloj no hemos logrado comunicar que este es un sistema de equilibrio general en donde todas las partes están conectadas la parte de salud con la parte de pensiones con la parte laboral y que finalmente bastante obvio las empresas y los trabajadores responden a todo y lo que hemos es hecho cositas puntuales sin una visión integral respuesta a tu pregunta Carmen no tenemos que hacer todo de una vez pero sí tenemos que hacer cosas que sean pasos dentro de una versión integral que sean consistentes el uno con el otro y eso quiere decir ¡ah! mira las FPs no están funcionando súbele la tasa de contribución no bájale tantito a los años de cotización este no aquí mira apriétale la tuerca por acá y hazle la tuerca por allá y etc lo que necesitamos es hacer un planteamiento integral de donde quisiéramos llegar y después una ruta para hacerlo poco a poco soy de la opinión que debería estar prohibido hablar de reformas de salud prohibido hablar de reformas de pensiones prohibido hablar de reformas fiscales y prohibido hablar de reformas laborales deberíamos de hablar de reformas de seguridad social que se pueden implementar gradualmente de acuerdo y necesitamos un ministerio que haga todo eso para eso están los multilaterales yo no David totalmente lo vengo repitiendo consistentemente no me hace caso que me voltee a por su lado claro este es responsabilidad de los multilaterales hay un tema que también se repite mucho en el chat y que ha sido objeto de también mucha discusión en estos días y es que de alguna manera nuestros sistemas de protección al ingreso háblese por ejemplo el seguro de desempleo cubren y mal como hemos hablado aquellos que tienen un empleo formal sin embargo en este por ejemplo en casos como de choques como los que supone la pandemia de COVID o por ejemplo hay desastres naturales tenemos también la necesidad a veces de proteger el ingreso todas estas familias que son cuenta propias o que tienen una pequeña o gran empresa pero que realmente por esta circunstancia no pueden ganar un ingreso y hoy en día hemos tenido que acudir a ellos en carácter de ambulancia de emergencia en muchos casos sin saber ni quiénes son ni dónde están ni qué necesitan y la pregunta es ¿no deberíamos pensar en un sistema de protección al ingreso o también con un carácter más universal y si es así cómo pensarlo y en ese contexto surge muchas veces el planteamiento que se hace es el de el ingreso universal básico ¿no? si no tendríamos que tener una renta universal básica que creo que es un poco distinto a esta idea pero a veces se juntan ¿ustedes tienen visiones ahí sobre este tema? Yo soy de los que no estoy a favor de ese tipo de propuestas si fuéramos Finlandia sí o si fuéramos Noruega sí pero en la escala de prioridades de las reformas que requiere América Latina tenemos todo este enredo gigantesco que tenemos una hora y media discutiendo y decimos mira no en vez de hacer todo esto eso está muy complicado de pensiones de salud la parte laboral la parte de mejor un ingreso básico universal y bingo varita mágica y eso lo voy a resolver la pregunta de los que hacen este tipo de propuestas es ¿y qué vas a hacer con todo este enredo? ¿es adicional a todo este enredo? ¿o es en vez de todo este enredo? y mientras no respondamos a esa pregunta poner sobre la mesa propuestas de ingreso básico universal en la región me parece que no es adecuado porque es como no querer ver el gigantesco problema que tenemos enfrente y mejor ver algo que se ve más limpio más sencillo y más bonito conceptualmente yo tengo una gran cantidad de propiedades en materia de incentivos y facilidad de implementación y de targeting y todo eso de esos sistemas las entiendo y me parece muy bien ¿son pertinentes ahorita en América Latina en junio del 2020? mi respuesta creo que no David ¿qué opinas todo al respecto? la misma línea que Santiago yo creo adicionalmente a lo que dice él o bueno lo que está implícito finalmente en lo que está diciendo es que la prioridad número uno creo yo de la región es generar productividad algo que tú también conoces bastante bien Carmen esa es tu prioridad entonces ahora más allá del concepto más allá de que lo puedas afinar al final estamos yendo digamos a repartir algo que que hace tiempo crece poco o está estancado yo creo que más bien al final lo más importante es tratar de orientar todos tus incendios y todos tus mercados y todo el funcionamiento con la protección social adecuada pero enfocándote en lo que vengo repitiendo calcinamente que es el tema de crecer más yo creo que esa es tu principal prioridad de acuerdo este bueno tenemos ha sido realmente un enorme placer y un gigantesco privilegio para mí tener la oportunidad de conversar todo este rato con ustedes yo creo que una de las cosas buenas de la pandemia una de las pocas cosas buenas que nos da esta pandemia es esta posibilidad de acercarnos a nuestros hogares y corazones desde la desde la pantalla de un ordenador y realmente trascender las distancias así que le doy gracias una de las pocas cosas a esta pandemia por habernos dado esta oportunidad y seguiremos conversando y creo que hay mucha gente en este chat que 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 tiene tiene ganas de que pasen cosas y de que cambien y entonces ojalá que con toda esta energía colectiva consigamos salir un poco del mito y de la urgencia y avanzar hacia una reforma de verdad que sea todo lo que creo que hemos expresado aquí que sea menos excluyente más inclusiva y que promueva la productividad del crecimiento de la región además de la igualdad muchísimas gracias a ti David a ti Santiago un gusto siempre estar con ustedes y seguimos seguimos adelante gracias David gracias Carmen y un gusto estar con los dos buenas tardes un fuerte abrazo para ambos chao y un fuerte abrazo Gracias.